¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete con movimiento! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Sorto! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas metiendo por el montazo y el movimiento de estructura ¡Vamos! 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 ¡Ya sabes! Ahí, ahí, ya sabes ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Ey! 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 listo, arreglo 1, 2, 1 1, 2, 1 por fuera toca 1, 2, 1 a uno si? a las piernas ya se calzó Valentín no, no, 4 chingados 1, 2, 1 vamos joder, vamos cabrón 1, 2, 1 vámonos vamo pano i vamo una ¡Un, dos, dos! ¡Fuego! Vuelta ¡Baeta el cuerpo! ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡Fuego! 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 ¡Hierro! 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 ¡Ahí vamos! ¡Recto de la barriga! ¡Recto! Inmediatamente ¡Hierro! 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 Atrás ¡Hierro! 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 Es nomás mando un saludito para tu gente Un saludo para toda mi gente de Cancún Espero pronto estar de regreso allá dándole un gran espectáculo como siempre trato de hacerlo y que nos vemos pronto por allá toda mi gente de Sanatepec, todo burucheño también Gracias por ver el video